En el Perú las fiestas patrias se celebran cada 28 de julio, en conmemoración del día en que el general Don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro país en la Plaza de Armas de Lima en 1821, tras largos 280 años de permanecer bajo el dominio de la corona española. Es así que rumbo a las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia, el profesor de Historia Edu Armadueño y yo, su amigo Cristian Tello, fuimos en búsqueda del Acta de la Independencia, trascenden tal documento que representa la partida de nacimiento de la República Peruana, en la que miles de ciudadanos nobles firmaron a favor de la proclamación realizada por San Martín. Para ello nos dirigimos a los archivos históricos de la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, institución a la que agradecemos por brindarnos todas las facilidades para realizar en sus instalaciones nuestro reportaje. Acompáñenos entonces a conocer la fascinante historia del Acta de la Independencia. Hola amigos, nos encontramos acá junto con el profesor Edu Armadueño y hemos llegado hasta un lugar especial. Estamos nada menos que en el archivo histórico de la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, a la cual le agradecemos, profesor Madueño, por la deferencia de habernos permitido hacer la grabación en sus instalaciones. Este hermoso lugar alberga diversos documentos históricos de trascendental importancia para nuestra historia, y en especial uno por el cual nosotros nos encontramos precisamente aquí. Nos encontramos acá, frente al Acta de la Independencia, profesor, el Acta de la Independencia que se puede considerar como el Acta de Nacimiento de la República del Perú. Por supuesto. ¿Cómo podemos empezar a contarles a nuestros amigos suscriptores, el público en general que nos observa a través de nuestros canales de Historia, de Cultura, profesor, la trascendencia del Acta de la Independencia, previo a la proclamación que se dio acá, frente mismo en la Plaza de Armas? Por supuesto, mi querido Tello, y queridos amigos que gentilmente nos acompañan una vez más. En esta oportunidad, mi querido Tello, para nosotros es una tarde trascendental. Importantísimo. Importantísimo, porque pocas personas, y entre ellos somos los privilegiados, mi querido Tello y queridos amigos, de estar en el archivo histórico de la Biblioteca de la Municipalidad de Lima. Porque nos encontramos, y está a manos nuestras sobre esta mesa, interesantísimo. No es, nos hubiera gustado que sea el original, que esté en una góvela especial protegida, para el cuidado respectivo, para su mantenimiento a la postre, pero por lo menos es la copia del original, es la réplica, es la réplica, de el acta de independencia redactado un 15 de julio de 1821, por el ilustre peruano Manuel Pérez de Tudela, que luego se va a convertir en canciller o primer ministro, después de este acontecimiento. Pero hay que hacer un recuento, mi querido Tello, cómo se llega hasta la proclama, y es bueno conocerlo, queridos amigos y querido Tello, para poder entender mejor este hecho histórico. Todo empieza con el ingreso de San Martín a Lima, luego de que los españoles huyen y se refugian en la sierra, especialmente en el Cusco. Y forman prácticamente un nuevo gobierno en la sierra sur del Perú. Pero este hecho ocurre, para ser exacto, un 12 de julio de 1821. Ingresa San Martín, pero prácticamente las familias adineradas, criollas, aristócratas de la época, con el temor que las montoneras y guerrilleras prácticamente arrasaran la ciudad, saquearan sus bienes y produjeran muerte a su paso, hace lo posible por invitar a San Martín para que ingrese de una vez al país. Algunos mencionan que el mismo José de la Serna hace la invitación a San Martín tras su retiro de la ciudad, para que él ingresara a Lima, en este caso. Pero no estamos hablando de la Lima que hoy conocemos que es una metrópoli, sino prácticamente la Lima amurallada de entonces, que era pequeña, que comprendía el distrito bajo pontillo de Lima, el cercado de Lima, los barros altos, y prácticamente era todo ello, estaba circundado por la muralla pelimetral que circundaban, repito, a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? San Martín ingresa con sus tropas el 12 de julio de 1821. Para el 15 de julio de 1821, es decir, tres días después, ¿qué hace? Se convoca a Cabildo Abierto prácticamente a la población ilustre de entonces. Claro, eso se hace el 14 de julio, un día antes, el día siguiente, luego del Cabildo, ya se procede a la firma placta. Claro, el 15 de julio de 1821. Acta que va a ser redactada por el patriota Manuel Pérez de Tudela y que tenemos a la mano prácticamente la réplica completa, completa de lo que fue restaurada, no olvidemos, la Santa Sede o el Vaticano en el año de 1980. Un familiar ilustre de este Manuel Pérez de Tudela puede ser Francisco de Tudela, él es canciller peruano. Efectivamente, llegó a ser canciller o primer ministro y a la vez también fue el primer vicepresidente del gobierno, del último gobierno de Alberto Kenja, Fumori, Fumori. Así que podemos decir que estos Tudelas son de tradición política. por supuesto, de tradición política e histórica a la vez. Y no te olvides un dato adicional del ex canciller Tudela que estuvo dentro de los que, es un cautiverio por el MRTA en la embajada del Japón también. si estaban a favor o no de la causa independentista. Por supuesto. ¿Y cuántas personas aproximadamente, peruanos ilustres de la época, llegaron a firmar ese primer día el acta de la independencia? Uno de los primeros, y ahí lo podemos, luego vamos a poder poncharlo y apreciarlo muy bien, ya con evidencias, con fuentes escritas, va a ser el alcalde de entonces, el famoso conde de San Isidro. Así, bueno, él fue el primero, y se puede observar acá, dentro que el conde de San Isidro es el primero en estampar su firma en el acta de la independencia. Efectivamente. Pero fueron alrededor de unas 330 personas, 340 aproximadamente, los que firmaron. No llegaban, mi querido Teo, disculpa que te interrumpa, no llegaban ni a 350 en un primer momento. Pero el acta continuó abierta para que se añadieran otros y continuaran firmando. Y al final... Claro, y no solamente aquí, sino en diversos lugares de Lima, porque San Martín quería, no solo dentro de las morallas, sino fuera de las morallas, saber la redacción también de los peruanos. Y todas esas actas se reunieron en una sola. En una sola, que prácticamente es un cuaderno, un libro de cantidad de páginas. Toda la cantidad de personas y se estima que hay alrededor de 3.500 personas peruanas que estamparon su firma dando inicio a la República Peruana. Y podríamos recordarle a nuestros amigos qué personalidades ilustres destacadas estamparon su firma luego del Conde de San Isidro. Tenemos, por ejemplo, al mismo Hipólito Unano y Pavón, uno de los grandes precursores y a la vez próceres de la independencia. Tenemos a un peruano ilustre que muchas veces ha quedado en el olvido y que nosotros, de una u otra manera, mi querido Tello y queridos amigos, lo reivindicamos, es el padre de Francisco Bolognesi, Andrés Bolognesi. Claro, el músico acá principal de la Catedral de Lima. Efectivamente, era, sabemos que Andrés Bolognesi, padre del gran héroe de la Guerra del Pacífico y la Batalla de Arica en especial, Francisco Bolognesi Cervantes, Andrés Bolognesi, su padre, fue un patriota muy reconocido. Era un hombre dedicado al arte, ítalo peruano, ítalo peruano. Por eso, su segundo apellido también es Campanella. Campanella y también era, el arte que se destacó es la música lírica clásica, era violonchelo, tocaba el violonchelo y se encargó todo de lo que viene a ser la música sacra de la Catedral de Lima. Claro, el famoso Tedeo que se hizo luego, mejor dicho, antes de la proclamación de la independencia. El mismo día de la proclama de la independencia, para ser exacto, un sábado, 28 de julio de 1821, porque recordemos que se firma el acta el 15 de julio de 1821. ¿Y la proclamación se da? 28 de julio de 1821, que cayó un día sábado para ser exacto. Más o menos estamos hablando entre las 10 a las 12 del mediodía en ese lapso, porque no olvidemos, y ya lo hemos visto anteriormente en el mismo lugar de los hechos, acá muy cerca, en la Plaza de Armas de Lima o Plaza Mayor de Lima, la Catedral de Lima, se llevó a cabo la famosa Misa Solemne y Tedeo. Estamos hablando aproximadamente 8 de la mañana, más o menos. ¿Y el mismo arzobispo fue el que presidió aquella solemne ceremonia? Que fue requerido, pedido por el mismo don José de San Martín. Claro, Bartolomé de las Heras. Bartolomé María de las Heras. Así es muy bien. Bueno, y la proclamación aquel 28 de julio, bueno, posterior a la firma del acta de la independencia, se da pues en cuatro locaciones, no solamente en la Plaza de Armas. No, y ese recorrido lo hemos hecho también, para todos nuestros amigos lo puedan conocer con exactitud dónde se llevaron a cabo estos hechos maravillosos. ¿Le podemos recordar rápidamente cuáles fueron? Luego de la Plaza de Armas, el siguiente punto donde se proclamó la independencia. Será la Plazoleta o Plazuela de la Merced. Acá muy cerca, hoy, Girón de la Unión. En el Girón de la Unión. ¿Posteriormente San Martín se dirigió? Se dirigió, posteriormente San Martín lo va a hacer en el frontis del convento de los descalzos en el distrito bajo pontino del RIMAC. Ahí, ahí eso saliendo ya de las murallas. De las murallas, ya saliendo de las murallas, es decir, pero hay algunos que señalan, aquí viene la discusión y el debate, pero nosotros hemos sido, hemos manejado como muñeca esta situación para que ni uno ni otro enfrentarlos y más bien tenerlos tranquilos a todos. ¿A qué me refiero? Algunos señalan que el siguiente lugar donde San Martín proclama la independencia, respite su famoso discurso, va a ser en la plaza de la Inquisición, hoy Simón Bolívar, entre hoy Girón Junín y la Avenida Bancay. Otros dicen que no fue así, sino que va a ser en la plaza de Santa Ana, hoy Plaza Italia, a un lado del actual Girón Guanta en los barrios altos. Bueno, entonces, por lo visto, San Martín no solamente se encargó de proclamar en la misma plaza, sino que lo hizo para confirmar, la proclama lo hizo en diversos lugares. Y también, no solo para convocarlo e incentivar a lo que venía a ser la ciudad de Lima murallada, sino fuera de ella, extenderlo y para que arengarlos para que también formaran parte de la firma del acta de independencia. Y otra cosa más, pero hay que recordarles a nuestros amigos que previo a la proclamación del 28 de julio de 1821, San Martín también proclamó la independencia en noviembre de 1820. Y hay una gran diferencia entre ellos, disculpa que te interrumpa y queridos amigos, aclarar este punto, se ha puesto en tela de juicio si es que San Martín proclamó la independencia por primera vez en Guagua, estamos hablando 27 de noviembre de 1820 para ser exactos. ¿Por qué? Porque no hay un acta que lo demuestre como este que tenemos a la mano, aquel libro. Esa es la gran diferencia, con respecto hay un balcón muy conocido en Guagua emblemático y turístico a la vez, donde fue su cuartel general y donde se hizo esa famosa proclama, pero... Llamado el balcón de la independencia, le llamo. Claro, porque la ciudad es conocida como la cuna de la independencia. Efectivamente. Pero a diferencia de ese acto de 1820 en noviembre, allí no existe un documento como el acta que formalice, se puede decir que esa es la diferencia con respecto a lo de Lima, a casi las principales autoridades de los distintos sectores religiosos, políticos, militares, se reunieron y le dieron legalidad a la proclama de la independencia. Eso era lo que buscaba San Martín. Le dieron legalidad y formalismo y evidencia a través del documento de que este hecho existió y se respetara en adelante como tal. Por ello, lo correcto hubiera sido, mi querido Tello y queridos amigos, que el día del Día Nacional del Perú, tomando en cuenta esa referencia, hubiera sido el 27 de noviembre en un 28 de julio. Sí, pero hay que respetar la formalidad de los documentos y justamente el acta de la independencia representa justamente la partida de nacimiento, como se ha explicado, de la República Peruana. Y esos son los que los guarinos, los de Guaura, son los que de una u otra manera reclaman esa situación. Pero no vamos a pelearnos a esas alturas, sino más bien estar unidos y confraternizar, ya que estamos aclarando este punto para poder entenderlo y valorarlo como se merece. La Municipalidad de Lima ha realizado diversos estudios y ha elaborado algunos libros en los cuales la gente, las personas que desean ver si alguno de sus ancestros con sus apellidos firmaron el acta de la independencia, por eso es que se encuentra esta réplica para poderla buscar, porque en el original usted sabe que fue firmado con tinta metálica, fue deteriorado, lamentablemente con el paso del tiempo las personas lo manipulaban, es así que incluso se tuvo que hacer una restauración en el mismo Vaticano en la década de los 80 con Fernando Belagunde. Efectivamente, en 1980, segundo gobierno de Fernando Belagunde. Y a partir de esa restauración es que se decide tomar mayores precauciones para su conservación. Es por eso, amigos, que el acto original se encuentra celosamente resguardado en una bóveda acondicionada a una temperatura ideal para su conservación. Sí, ante esa situación como es el caso del acta de independencia, el original tuvo que ser restaurada en 1980 en la Santa Sede o el Vaticano. Por eso, hoy se conserva en una bóveda especial que por una situación de fuerza mayor únicamente personas acreditadas y hay que hacer un trámite engorroso realmente para lograrlo, pueden acceder a ese documento original. Pero como dijo mi querido amigo Tello, colega Tello y queridos amigos, si ustedes están interesados así como nosotros en saber si alguno de sus ancestros, sus antepasados de la época, también fue firmante del acta de independencia, Gustoso tiene el archivo histórico de la biblioteca de la municipalidad donde estamos ahora para que lo reciban con los brazos abiertos con el permiso respectivo y poder utilizar esta réplica y yo estoy por seguro que así como nosotros nos hemos dado con la sorpresa de encontrarnos Tello familiares que firmaron el acta, nuestros amigos también tendrán esa sorpresa yo estoy particularmente emocionado porque acabo de encontrar un ancestro mío llamado Pablo Tello que ha firmado en el acta de la independencia y bueno lo tengo acá registrado y bueno así como yo he encontrado un familiar pues desde la época cualquier otra persona puede venir y estamos seguros que el archivo de la biblioteca de la municipalidad le va a ofrecer todas las facilidades así como nosotros amablemente nos los han hecho y sumado a lo que dijo nuestro amigo Tello mi gran amigo este libro que es hecho por el consejo municipal de Lima en la cual ya con letra elegible impresa con la modernidad que hoy tenemos a todo lo que está acá porque recordemos que este es castellano antiguo si bueno pero también para descifrar todas las firmas es un trabajo complicado y este libro pues ha recopilado y traducido a todos los firmantes es por eso que acá pueden encontrar la firma de sus familias lo que como es castellano antiguo y pasado el tiempo no es muy legible no es muy entendible porque por lo general lo maneja un paleógrafo que es una de las especialidades o disciplinas que el historiador maneja para descifrar documentos antiguos y así reconstruir el pasado con exactitud entonces que pasa en este libro como pueden apreciar queridos amigos está descifrado todo lo que viene a ser el acta desde la redacción de los artículos hasta los firmantes y me he quedado con la sorpresa mi querido Tello me hubiera gustado encontrar un madueño aunque sea lamentablemente no hay ningún madueño yo encontré dos tellos dos tellos pero acá viene lo bueno pero por qué únicamente ubicar con nuestro apellido paterno y el materno entonces que hice yo ya que no encontré el madueño mi apellido paterno con mi apellido paterno lo hice con el materno y me doy con la sorpresa mi querido Tello que hay un montón de ríos entonces significa que esta experiencia inolvidable de encontrar un familiar de la época de la independencia la podemos vivir todos y con ello damos por sentado que el acta de la independencia es un documento trascendental para la historia del Perú y que como ya hemos explicado representa pues también la partida de nacimiento de nuestro querido Perú como república y aunado a ello queridos amigos realmente estar acá es algo fascinante una cosa es leerlo y otra cosa es palparlo palparlo el mismo documento la misma fuente y es algo inexplicable para muchos acá hay otro libro que muy gentilmente nos han proporcionado en la biblioteca es el autor es Fernando Gamio Palacio la municipalidad de Lima y la emancipación de 1821 fue publicado en 1971 y acá viene lo interesante acá viene lo interesante en el cual redacta como se llevó a cabo la elaboración del acta de independencia y sumado a ello como también se firma y todo lo concerniente a ello hay una ilustración muy interesante aquí hay un dibujo que hay que mostrar a nuestros amigos es bueno luego le vamos a hacer lo van a ponchar para poder verlo con mayor liquidez pero en el cual podemos apreciar un dibujo de la época que plasma como se llevó a cabo la firma los primeros firmantes del acta interesante en ese entonces pues no había la cámara fotográfica la tecnología que hay hoy y cerrar y que hacía la fotografía era retratada a través de óleos pinturas o dibujos como el que presentamos a continuación bueno profesor no dueño ha sido una experiencia realmente muy satisfactoria emocionante y regocijante a la vez estar frente a los documentos originales y los mismos archivos históricos nos permiten comprender con una mayor importancia todos los hechos que ocurrieron para la proclamación de la independencia del Perú y lo hemos compartido con todos nuestros amigos suscriptores y público en general eso es cierto mi querido Tello y para redondear la idea quiero dejar bien claro preciso estos datos importantes históricos el 12 de julio San Martín ingresa 12 de julio de 1821 el 14 de julio como lo mencionaste se convoca a todos las personas ilustres a un cabildo abierto para de una vez por todas decidir si se lleva a cabo o no la proclama de la independencia se decide la independencia de nuestra patria ello es decidido y el 15 de julio redactó el acta de independencia Manuel Pérez de Tudela acta que tenemos a la mano en estos momentos por lo menos la réplica pero es maravillosa estamos fiel al original se firma el acta de independencia el 15 de julio de 1821 el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia aquí en la plaza mayor de Lima al frente de la municipalidad del cabildo donde estamos en estos momentos y el 29 de julio de 1821 se jura nuestra independencia muy bien con todo este recuento maravilloso de los principales hechos trascendentales del acta de la independencia y la proclamación de la independencia creo que ya es hora de despedirnos profesor por supuesto y bueno e invitarlos a siguientes publicaciones relacionadas a la independencia y sobre todo a esta ruta del bicentenario por supuesto y síganos acompañando un agradecimiento total lo hago en nombre de mi querido amigo y colega cristian tello tellopedia y el mío propio del profesor eduardo armadoño ríos por su gentileza por seguirnos cada vez que publicamos en nuestras en nuestros canales de youtube acerca de esta ruta bicentenaria como ha sido la ruta san martiniana y que el día de hoy nos regocija mucho estar presente en uno de los ambientes importantísimos que guarda celosamente el acta de nuestra independencia bueno y con esto será hasta una próxima publicación nos vemos próximamente cuídense bastante un fuerte abrazo a todos chau